El Espíritu Santo El Espíritu da testimonio del Dio El Espíritu mismo ama el Dio El Espíritu mismo ama el Dio El Espíritu mismo dice que te conozco Aba Shekataram, Aba Shekataram, Aba Shekataram Y descubrir lo que Dios ha implicado en ti Y ha querido poner a prueba y bestiar que no eres un haciero de Dios El Espíritu dice Yo te conozco Yo sé quién tú eres Yo te escogí Y va a caer al sal Yo fui quien te llamé Y por más que el diablo quiere detenerte Date cuenta que la opción va de aumento en aumento Vas de gloria en gloria Por más que el diablo quiere detenerte Dice Dios Mientras más te obrime Más función tú botas Mientras más te machagan Más con gloria vas a incidir Mientras más el diablo te ataca Prepárate, levarte a un hombre Y esclare con verdad y de gloria Alabados he ganado el rey del rey del rey Quiero que de la noche se repare esta mañana Quiero que la verdad se repare esta tarde Que alguien se repare esta tarde Que alguien se repare porque Dios va cerrando esta tarde Y el del rey para ganar mi amor Perdóname, hermano, si estoy un poquito fuera de cabalidad o normalizo. Cuando yo siento la norma ética, se me va a un lado. ¿Estamos en el libro de Mateo en el otro cuadro? ¿Estamos en el libro de Mateo en el otro cuadro? ¿Van a ser terminados por quién? Por el diablo. El Señor va a lo primero. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¡Ay, padre, qué fuerte esto! Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, y que estas piernas se conviertan en el pan. Y él le dijo, yo, escrito está. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo del pan vivirá el hombre, sino de poca palabra que sale de la boca de Dios. Ya no solo del pan vivirá el hombre. 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 Amén. 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 Les voy a hablar unos minutos con el tema, mi desierto, mi mejor temporada. Ya conmigo, en mi desierto, mi mejor temporada. Santo, Santo, Santo. Su nombre, en mi desierto, mi mejor temporada. Amén. 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 Treinta años de recuperación. Treinta años donde Dios estuvo, o él se perdió. Dios estuvo siempre parando la plataforma, el escenario, el instrumento que iba a manifestar, hablando de Jesús como hombre, que iba a manifestar la salvación y la vida del mundo. No hablamos de Jesús en este momento como Dios, sino hablamos como hombre. Treinta años. Al cabo de los treinta años, dice la Biblia que lo levanta, se levanta. Ya en el cielo, el llamado y el ministerio, o sea, comienza predicando donde no se conocía como predicador. Comienza hablando la palabra donde no la había hablado. Comienza haciendo cosas que en sus principios de aprendizaje, de instrucciones, pues no había esperanza. Pero me llama la atención que dice que Dios, antes de que se manifestase Jesús en la tierra, había hablado con un preparador, con un enderezador de caminos, llamado Juan. Juan. Y dice la Biblia que hay una relación estrecha entre Juan y el padre. Juan. Escuche esto. Donde se estaba diciendo que ya no había esperanza. Donde se estaba diciendo que ya no había un levantador, un restaurador. De repente, apareció un preparador al camino al que venía a levantar esperanza. Apareció un preparador al que venía a traer la palabra nueva y fresca del reino del cielo. Y dice la palabra de Dios que, entretanto, avanzada en el proyecto de preparación de Juan, de preparar el camino al que venía, Juan le preguntaba a Dios y le decía, ¿En qué yo voy a conocer al Mesías? ¿Quién es el enviado? ¿Quién es el que tú escogiste? ¿Quién es el que tú llamaste? Y dice la palabra de Dios que, de repente, va a Jesús. Ahí estaba Juan para que se cumpliese lo que ya se había escrito. En lo que fue lo que estaba Juan. Cuando ve Juan a Jesús, dice Juan. Perdónamente, este es el torneo del interés del pecado. Pero no tenía todavía confirmación. Del contrario que había que fijar el pecado de Juan. Y para que se cumpliese la palabra o la relegación de Dios hacia Juan. La cual le dijo. Sobre quien tú quieres descender el Espíritu como paloma. Y permaneciera en él. Este es el que ya. Este es el que Dios escogió. Dice la Biblia que Jesús llega cuando Juan va a ser bautizado. Es bautizado. Y cuando es bautizado, todos conocemos la historia de dónde. Llegó el Espíritu de Dios. Y de solitario como se había dicho Juan en revelación. Sobre quien quieres el Espíritu bajar como paloma. Dice que bajó como paloma. Y se posó sobre Jesús. Y dice que en el cielo se escuchó una voz que dijo. Este es mi hijo malo. En el cual yo tengo con placerse. Una cosa es la que los hombres pueden decir de ti. Una cosa es la que los hombres pueden hablar de ti. Pero otra cosa es la que el cielo ya está hablando de ti en la eternidad. Una cosa es la que los hombres pueden leer. Y otra cosa es Bogotá ¿Y el Kenntin Damien? Por las malancenas del Señor y los signos de los signos. Una cosa es que los hombres se cambian por Dios. Y otra cosa es que el cielo se Area estuviera en tu cruz. Tiene la valentura. Añalabá ahora hombre Dios he estado con mi esclava. Ve a ver si mi hijo malo. en el cual Dios y dice la Biblia que después de salir después de ser lleno por el Espíritu Santo y salir de los soldados me imagino que inmediatamente Jesús iría a buscar el primer escenario de mil personas para traer la manifestación del Espíritu al lugar donde habitaba y sabe todo lo que el Espíritu le dijo el Espíritu le dijo te voy a llamar a tu persona que empujara a la venta acompáñenme que era un punto de llegar salió de ser lleno del Espíritu cuando sale de los soldados en vez de llevar los mil escenarios de tres mil personas como llevó al metro sabe que le dijo sigue yo te voy a guiar a mostrarle cuál es tu escenario y cuál es tu escenario el desierto el lugar que nadie quiere entrar ahí Jesús ahí el Espíritu Santo llegó a Jesús el lugar donde nadie quiere mostrarse y exhibirse ahí llegó Jesús ahí llegó perdón el Espíritu Santo a Jesús y él malaba la gloria del rey de reyes por eso yo vine a pagar a alguien en esta hora no te señales ni te busques porque después de haber buscado a Dios que puede haber ayunado que puede haber pasado el proceso de la búsqueda con Dios entonces entra en tu temporada del desierto ¿saben qué? tu temporada del desierto es el escenario más glorioso que Dios pudo prepararte para exhibir lo próximo que viene en esta piedra abriendo a la palabra abriendo a la palabra de la palabra el Señor del Señor miren todo todo el que ayuna todo el que ora es esperando ver una respuesta conforme a su bendición todo el que buscó a Dios es esperando ver un milagro de Dios pero sabemos mi amén a Dios que Dios después del ayuno no te va a mostrar un milagro que Dios después del ayuno no te va a mostrar sanidades no te va a mostrar las glorias no te va a mostrar riquezas no te va a mostrar bienestar sabe que Dios te va a mostrar tu desierto mire es algo difícil es algo duro que usted se rinde un ayuno de victoria de un ayuno de rompimiento de un ayuno de liberación de un ayuno de restauración identizar el gozoso y en el espíritu y en el espíritu y en el santo y hablando lengua pero cuando llegas a tu casa te tomas con la realidad de tu vida de la fuerza que la despensa sigue vacía de la fuerza que el banco te está llevando para cobrarte de la fuerza que tu hijo sigue enfermo de la fuerza que tu hermano sigue enfermo que estás dando fuerza y estemos a punto de despedirte del empleo que viene y Dios te está diciendo pero en este momento no te desentree en este momento no te angustie yo te traje al desierto yo te traje al desierto pero te salvo vivo te salvo a la valla un gran sal 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 vaya aquí fíjate conmigo no me voy a morir en el desierto vamos a decir no me voy a morir en el desierto fíjate conmigo él me metió en el desierto él me salga en el desierto también conmigo sal sal que quiero saber si hay que cargar aquí chéjate que se prende el cabello aquí él me metió en el desierto él me salga conmigo porque sabes que una cosa es tu meterte en el desierto por tu mala cabeza una cosa es tu entrar en un desierto por tu desobediencia pero otra cosa es tu meterte en el desierto con propósito yo quiero hablar con gente desde esta mañana que es verdad esta palabra una cosa es que tu cabeza es que tu rebelión es que tu desobediencia te haya metido en problemas pero otra cosa es que la llengura del fuego del Espíritu Santo que Dios provee el infierno se levante si el infierno se levante debo que hay propósito eterno debo que hay propósito hacia la mano es lleno del Espíritu pero fue guiado desde siempre aquel gente que está lleno del Espíritu de Dios aquel gente que está rebuzando del fuego del Espíritu Santo pero están caminando ¿dónde? en su desierto y lo más del caso no es caminar en el desierto que Dios te puso es ¿cómo estás caminando en el desierto que Dios te puso? guiado 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 explícame mi aplicador si uno fue ahora se fue a la mano de caminar de Dios explícame mi aplicador sencillo estás diciendo señor porque yo estoy así y tú sabes que yo estoy buscando yo voy a sobrar pronto vaya a pie a soldar en tu imperio lo voy a pegar en todo porque la unción no lo mantiene vamos aquí pero díganme algo la unción no te mantiene ahora pero te amarra para otros tiempos no, no, no yo se lo digo porque andé solo díganme a alguien que esté a su lado aunque la unción ahora no te mantiene pero te está barrando para la próxima temporada de gloria te está barrando para tu próxima temporada y te va a la la de gloria la unción te está barrando para la próxima para la gloria sola y en esto agarren la generación ahora agarren la generación ahora que usted no sabe por favor escuchar la voz señor señor se puede aclarar y la enfermedad así cuánto tiempo lleva y el mentir proceso sigue voy a dejar Voy a dejar de llorar, voy a dejar de llorar, voy a dejar de buscar. ¿Y sabe qué es eso? ¿Qué el señor te está diciendo? Son 40 días y 40 noches. Todavía me falta agua terminada. No vas a soltar la toalla. No vas a soltar la toalla. No vas a soltar la toalla. Aguanta un poquito más. Recibe un poquito más. Espera un poquito más. La bendición viene del camino. La bendición viene del camino. La bendición viene del camino. Señor, que alguien lo viene de ahora. Cristo viene, Cristo viene. El diablo está pagando para que pierda tu salvación. El diablo está pagando para que pierda tu salvación. Aguanta, recibe. Guárdate, guárdate, guárdate. Cristo viene, Cristo viene. Alguien para la mañana, alguien para tu amigo. La oferta del rey para que tú sueltes el ministerio. Te va a llegar cuando tu situación económica se apriete. Ven a lo que está bueno. Muy bien. Gracias. Gracias. La valida, la pobreza, van a llegar cuando tú tengas problemas en tu matrimonio, no cuando estés en tu orden de gozo. La enfermedad te va a soltar. La enfermedad te va a visitar cuando tú tengas problemas en el banco, cuando tú tengas problemas en el banco. Ahí te va a tocar. ¿Y para qué te va a tocar? A ver si tú niegas la fe. A ver si tú sueltas la cueca. A ver si tú miras atrás. A ver si tú no lo sabes. Pero sabes que en tu desierto, fuerte del diablo, estás en tu orden de gozo. ¿Sabes qué provoca? ¿Qué provoca en las situaciones difíciles en tu vida? Provoca que tú te des cuenta a quien tú mereces vos. Los procesos que el diablo levanta en tu contra, la guerra, la guerra, el diablo levanta en tu contra, no son para ganar, no son para que tengas servicios capaz de que te levantar. No, 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 no. Pero apóstico lo dijo. Esta, como está en la prueba, es que, es que está en la película. Lo que hay en la película. Lo que está forjando en mi vida un eterno y excelente peso de qué? De gloria. ¿Ves que te dije que no tienes victoria? ¿Ves que te dije que tu familia no será salvo? ¿Ves que me estoy diciendo que te voy a robar todo lo que tienes? Y justamente en ese momento, ese lugar adecuado, indicado para levantarte, cantarte, creyendo en la palabra de Dios, y decirle a Satanás, escrito, está, no solo de paz y bien el hombre, no solo de un esposo, no solo de una mujer, no solo de un hijo, sino de toda palabra que sale, de la boca de Dios, y la palabra que sale, de su boca, está diciendo que tú y tu casa, será salvo, de tu y tu casa, será salvo, tú y tu casa, será salvo, el niño de la palabra, argentino de Mareto, argentino de Mareto, aleluya, 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 milagroso, sabal, sabal, para la vacía, quiero que entiendas esto, quiero que entiendas esto, en tu desierto, Dios va a exigir su propia, en tu proceso, Dios va a exigir su propia, sabal, una palabra para sabal, 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 Dios nos dará la restauración del mundo después que caíste Dios te va a mostrar que Él puede levantarte después que te enfermaste Dios te va a mostrar que Él puede sanarte después que viviste que tú no puedes Él te va a decir que tú no puedes porque Dios yo soy tu fortaleza yo soy tu fortaleza predicador que es lo que tú me estás diciendo yo te decía que te levantes a pelear por tus amas predicador que es lo que me estás diciendo te estoy diciendo que te levantes a pelear por tus amas predicador que es lo que me estás diciendo Te estoy diciendo que te levantes a pelear por tu casa Que te levantes a pelear por tus hijos Que te levantes a pelear por tu ministerio Que te levantes a pelear por la iglesia Que te levantes a pelear por la obra Viene gloria Viene gloria Viene gloria Viene fuego Viene poder Viene ilusión Viene vivimiento Viene restauración Viene restauración la exaltación ¿saben qué? aquí hay gente compañera que se le va a acabar la falta de aceptación se le va a acabar la falta de aceptación hay gente que no puede arrodillarse a orar porque cada vez que se arrodillan a orar la culpa no nos deja conectarse con la eternidad el diablo siempre te va a ver como el carpintero Satanás siempre va a querer que tú te veas como el que te va a ver como el carpintero ¿no sabes qué? la gloria, el proceso de Dios te va a mostrar la gloria que te porta por dentro y el regalo y el llamado que tú tienes en tu alma del cielo aquí en la tierra avanzando a vida avanzando a vida amarrado sea Dios amarrado sea Dios yo quiero lo que te va a mostrar la gloria me voy a dar 40 años y tu venta vieja todavía para la pena con el daño todavía te queda fuerza hombre de río todavía te queda fuerza hombre de río ¿sabes qué? en tu momento hay una necesidad hay un proceso me digo, ahora me estoy preguntando yo quiero estar claro que la cabeza de la gente ¿me entiendes? y ya hay que no hay un proceso hay un nuevo leposo hay un nuevo leposo hay un nuevo leposo hay un nuevo leposo bueno eso es otro proceso si no se imaginen el proceso que uno pasa cuando uno quiere levantarse el de siempre hay un compromiso de diablo para que no me caiga ¿sabes qué? si no te imaginas el proceso que uno pasa cuando uno quiere crecer en Dios pero hay un techo que te impide crecer más allá y hay que romperlo para que puedas traspasarlo ¿cómo te imaginas? ¿cómo te imaginas? que difícil es acercarse el con el actor ella está en esteитан una palabra y pe ginger y pegui que no es un poco verdad pero en ningún consolar aquí 해서 con el tiempo como que no pa que no 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 Miren, te digo algo Dios está en la iglesia Y yo no lo digo para la gana No En estos días Yo me he reído en una palabra muy profunda Para una iglesia que iba a ir a predicar Cuando fui a predicar allí Era tan fuerte La negatividad del pueblo La falta de aceptación del pueblo Que la revelación se me cortó Y el mismo padre me dijo No pude predicar la palabra Dijo palabras sencillas normales y ahí se fue Cuando me fui a la casa Yo soy de lo que digo Señor si nadie aceptó la palabra, si no pasó algo Yo me justo Porque no soy llamado como los mamás No tiene que pasar lo que tú me envíes Y cuando estaba orando, ¿sabes? El Señor me dijo El Señor me dijo que yo no puedo entrar donde me cierro la puerta Para que intenté entrar Pero que la cerraron ¿Cómo la cerraron? Cuando recibieron la palabra profética Parece que yo creo Que esta clase de Dios se está pedida Aunque hay gente en la iglesia que estoy diciendo Esa palabra es mía Esa palabra es mía Yo la agarro Yo la agarro Yo la agarro A ti, mía, la que está ahí atrás La que entró con la puerta Ahí de último Cuando entraste el Espíritu me dijo Yo la estaba esperando A ti El Espíritu me dijo Yo la estaba esperando A ti Dios A ti Dios te estaba esperando Que llegaras este día hoy aquí A Dios Tú fuiste empujado A vivir a este lugar por él mismo Santa El canal Soy Mi famoso Estoy sacando El Espíritu me goza Sobre la clave A informar De Dios En esta casa Hay presencia De Dios En esta casa Dios va a ser Lo que Él prometió Dios va a cumplir Lo que Él prometió Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Cuando se vio necesitado El diablo llegó Para aburrirse Para que le diga a Dios Si Jesús Convierte las piedras En pan Aborta el proceso Y daña El propósito Si en tu desierto Cambias la actitud De que avanza O ahora avanza Cumplirás el designio Divino Si en tu desierto Si en tu tribulación Cambias la desesperación Por confianza Cumplirás El designio De Dios Y se va a llenar A cabo el propósito Con el cual Te metí En aquel lugar ¿Sabes qué? Satanás va a llegar Para aburrirse de ti Cuando tú decidiste Que vente a Dios Pero cuando el seguro Vente a ti Porque decidiste Que vente a Dios En el proceso Ríete de él 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 ¿Y cómo así? ¿Por qué me la pide a reír? Porque tú sabes Cuál es su futuro Pero si conoces Cuál es tu siguiente capítulo Quiero que tu principio Haya sido pequeño Tu voz por el estado Será de gloria Será de gloria Será de gloria Ver de nuestra iglesia Día de gloria De la gloria De la gloria De la gloria Miren, voy a hablar esto Porque yo te vine sin algún temor Proclamé algo de los viviendos de esta casa Si, la va, si, la va, si Bastón, escuché bien Hacé bien Quiero ver Los líderes aquí, ¿dónde están? Los líderes aquí, ¿dónde están? Podríamos coger En tipología de ellos, algunos aquí Vamos a coger En tipología de ellos, algunos aquí Repito que es lo que vas a hacer Dios me habló Y yo no sé que quiera creernos Si usted no quiere creer, crea algo Y si estamos de Dios también por ahí Que usted va a recibir esta bendición Pero Dios me dijo Rompo todos los paradigmas Quito todos los opresiones Desarraigo todos los promios El pecado oculto va a salir a la luz Para que la gloria de Dios se manifieste Aleluya, 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 aleluya a la zona para no ser a la que me está bien pastor escuchen bien lo voy a volver a repetir Dios me dijo que lo venía para acá que iba quitando para él todo lo que está deteniendo los ministerios todo lo que está estancando el ruido de ciertos hombres y ciertas mujeres de Dios y porque ya no nos libres porque este aceite esta unción esta manifestación va a comenzar por la cabeza va a comenzar por el liderazgo Dios va a aprender de los líderes hasta el más pequeño de la casa yo no sé si usted lo creerá conmigo pero yo creo que esta casa va a tener fuego por el Espíritu de Dios esta casa va a tener fuego por el Espíritu saco de Dios se va a romper toda la cadena se va a ir con la opresión se va a ir con la guerra patores ustedes vinieron aquí por una bendición venga aquí por una bendición venga 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 con la pirito con la perrena con esa bendición venga 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 No hay nadie como tú Dime eso Buenas noches Vamos a hacer algo Si esta mujer me despertó Me despertó en la visión ahora Me despertó en esta visión ahora Todo el que quiera oración por sanidad Por liberación Por movimiento Por fortaleza Pase aquí delante Incluyase en la multitud Hernán Cuando yo mencione los tres nombres Que son sobre todo nombres Tú vas a ir poniendo tus manos Con un día sobre cada una de las cosas Esta unción Que se va a desatar en esta tarde En este lugar Es una unción de restauración De levantamiento Es una unción de vivamente ¡Mija! ¡Mija, mi niña! ¡Séltate por favor! Quiero hablar contigo Vamos con esta es una oración Vamos con esta es una oración No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dios, hoy te pone anillo de princesa y hace un pacto contigo hoy, de que nunca te apartará de él, de que lo harás matado en tu respirada, lo vas a hablar más que hay de que respiras, Dios, va a cambiar tu situación, salve el día de cada pasada, Dios va a cambiar tu situación, tus talentos lo van a cambiar en baile, tus talentos lo van a cambiar en baile, prepárate para ver a Dios, obrarte en tu casa, obrarte en tu vida, obrarte en tu familia, prepárate, prepárate, prepárate. Yo quiero que, esta reconciliación, yo quiero que tú le digas al Señor lo que tú sientes como la reconciliación buena, dile con tu boca, a Dios solo, o sea, prepárate y a Dios como tú te quieres reconciliar con la mano, cierra tus ojos, dile tú lo que tú sientes de siempre. Gracias. Padre, ella me pertenece, ahora es tuya, ahora es tuya Dios, ahora es tuya Dios. Ahora es tuya Dios, lléngala, séngala con el fuego de tu Santo Espíritu, séngala a Dios, séngala a Dios, séngala a Dios. Hola a Dios. Míralo. Míralo. Te estás grabando y grabando. Dame algo. Mañana. Y hablo de mañana, me voy después de otra mañana. Hablo de mañana. Míralo. Tú vas a ver el feliz de hoy, oye tú. De que haya tu pitamón, de que haya tu pitamón. De que haya tu pitamón. Y vas a ganar hacia, por lo que tú se ha hecho, porque no pasa la diferencia de una vida de sufrimiento a una vida de dolor que comenzarás a vivir. Porque serás una vacina de gorda para el rey. Gracias.